La Policía Nacional logró recuperar una motocicleta, la cual había sido hurtada durante esta misma semana en zona urbana del municipio de Sonsón. El hurto de esta motocicleta se presentó en horas de la noche del pasado miércoles 19 de julio en el sector de la avenida. Se acerca el joven a la estación de policía instaurar el respectivo denuncio por el hurto de la motocicleta. Se inicia a verificar por los alrededores del municipio, por las vías de acceso al mismo, con personal del cuadrante de la estación de policía de Sonsón. Inicialmente no se logra dar con el paradero de esta motocicleta. Ya el día jueves en horas de la tarde se realiza un barrido por el sector de Río Arriba y se logra ubicar esta motocicleta en un potrero cerca de una quebrada camuflada. Los delincuentes que pretendían hurtarse esta motocicleta pretendían que se enfriara la situación hablando de la búsqueda de localización por parte de la Policía Nacional para posterior poderla sacar y montarla en otra motocicleta o venderla por autopartes. Las autoridades hacen un llamado a los propietarios de este tipo de vehículos a tomar mayores precauciones al momento de dejarlos parqueados sobre la vía pública. Estas motos cuentan con un sistema de seguro en el timón o en el manubrio, entonces por favor activarlo porque uno del factor de oportunidad que se presentó en este hurto es que la persona dejó la motocicleta sin su respectivo seguro y los delincuentes vieron el factor de oportunidad y la facilidad de simplemente desengranarla, ponerla en neutra y salir hacia el sector de Río Arriba. Yo me entré para mi casa pues a hacerme un milo y dejé la moto afuera, la dejé sin el seguro y ya cuando salí por a la media hora la moto no estaba, entonces a lo que yo reaccioné me vine para acá pues para donde las autoridades a informarles y si ellos hicieron su labor pues muy a tiempo, ellos se pusieron en la labor ahí mismo a buscar la motico y ahí estuvieron hasta el día de hoy, vea y me la recuperaron gracias a Dios. El capitán Camilo Andrés Suaza también se refirió a las capturas realizadas en el transcurso de esta última semana en el municipio de Sonzón. Seis menores aprendidos en el sector de La Pinera, toda vez que estos menores de los que se hacen en el sector de La Plazola en las bicicletas estaban esperando que bajaran los agentes de tránsito de acá del municipio y en un acto, se puede llamar de vandalismo, los cogen a piedra, causándole lesiones a los agentes de tránsito de acá del municipio y entonces fueron capturados por parte del personal que integra el cuadrante de policía de Sonzón. También acá en el municipio de Sonzón se presentó la captura el día de hoy de un inicialmente menor de edad, pero cumplió la mayoría de edad. El día 20 de julio entonces es judicializado como mayor de edad, al cual se le halló en su poder 23 gramos de clorhidrato de cocaína listos para ser puestos a la venta. La captura de este individuo se adelantó en el sector de La Plazuela de Henao.